Muy buenos días. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Es una bendición el poder estar aquí en esta mañana. Y muchas gracias al Pastor David y a Pastora Madeline por invitarme para poder compartir algunos pensamientos, algunas meditaciones basadas en la escritura que se leyó al principio del servicio, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9 al 13. Yo crecí en una iglesia pequeña en una zona urbana en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, y parte de la experiencia regular de nuestra iglesia era la oportunidad para dar testimonios. Eso era algo normal de todos los domingos en la mañana y el pastor o la persona que estuviera dirigiendo el servicio siempre hacía la pregunta, ¿hay alguien que quiera dar algún testimonio en esta mañana? Pero los testimonios eran algo de la vida normal de nuestra iglesia y de nuestros hermanos. Eran historias, ¿no?, de cómo lo ordinario se volvió extraordinario. Cómo las cosas de la rutina, las oraciones como, Señor, no tengo el dinero para poder pagar la cuenta de la luz o el carro el próximo mes y de momento el dinero aparecía. Eran historias de cómo Dios protegía a sus siervos y a sus discípulos. La protección de Dios como un vehículo, como la historia de una persona de un vehículo estaba manejando para el trabajo y vino un loco en la calle y por poco me da un cantazo y estoy vivo de milagro. Los testimonios de la forma de cómo Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros día a día. Esta mañana, pensando en el texto bíblico de Primera de Juan, el libro de Primera de Juan es una carta pastoral a la comunidad de fe de aquel entonces. Era una comunidad de fe que en aquel entonces estaba dividida. Habían problemas en la iglesia. A veces parece que las cosas a través de los años, a veces como que cambian mucho y a veces como que no cambian, ¿no? Hay muchas cosas nuevas que tenemos hoy en día. Sin embargo, hoy en día también en ocasiones tenemos problemas en la iglesia de la misma forma que en aquel entonces tenían. Y en la carta, en aquel contexto, se encontraban a una iglesia que estaba luchando. Una iglesia que estaba luchando por ser fiel, por seguir a lo que Dios les había puesto ante ellos. Tal vez no tan diferente al día de hoy. Estamos aquí en esta mañana y como hermanos en la fe hemos venido aquí con todo lo que tenemos. Algunos de nosotros tal vez tuvimos una muy buena semana y estamos hoy llenos de energía y alegría porque fue una bien buena semana. Tal vez algunos de nosotros estamos aquí y fue una semana difícil. Tal vez fueron problemas de salud, tal vez problemas en el trabajo, tal vez una situación donde no estamos seguros qué es lo que vamos a hacer en el día de mañana. Pero no importa, no importa si fue una buena semana, no fue si fue una semana difícil. Venimos aquí a adorar a Dios que nos acepta y nos espera con sus brazos extendidos. ¿Y cómo respondemos a todas las situaciones alrededor de nosotros? Una vez escuché a un predicador que se llama Tony Campolo y él estaba, él vive en la ciudad de Filadelfia y él estaba hablando de este problema que él siempre tenía caminando por las calles de la ciudad. Se encontraba a personas en la calle que desambulados, que no tenían hogares y siempre estaban pidiendo dinero cuando él caminaba y él cuenta que él nunca sabía qué hacer. ¿Le doy dinero o no le doy dinero para ayudar a aquellas personas? Y él dice que en su mente, él cuenta de que las cosas que pasaban por su mente eran, bueno, pero si le doy dinero, ¿qué van a hacer con el dinero? ¿Lo van a usar para comida o lo van a usar tal vez para ir y comprar bebidas alcohólicas o algunas drogas o cigarrillos o lo que sea? Y que por años, él siempre estaba con esta lucha, nunca sabía lo que hacer. Y un día que estaba, él cuenta que estaba orando y que escuchó una palabra del Señor que le dijo Tony, como tú respondes a las necesidades que tú veas alrededor de ti es entre tú y yo. Lo que las personas hagan con lo que tú respondes es entre esas personas y yo. Tú no tienes que preocuparte por eso. Y él cuenta que eso le cambió su forma de ver cómo respondía a las necesidades a través de día tras día. Es importante que recordemos que nuestra vida en la iglesia, nuestra vida como personas que hemos dado un paso de fe, como personas que estamos buscando significado en nuestras vidas, como personas que estamos aquí en el día de hoy, todo esto no pasa dentro de un contexto vacío. Todo esto pasa dentro de un contexto de un Dios, de un amado Dios, de un Dios que nos amó en el momento que nacimos, de un Dios que nos amó en el momento que estamos viviendo, de un Dios que nos amó en los momentos buenos y en los momentos difíciles, de un Dios que nos amó en los momentos que hemos hecho cosas muy buenas y en los momentos que hemos hecho cosas que nos hemos desviado de los mandamientos de Dios. Todo esto pasa dentro de este contexto de un Dios que nos ama. Y en la escritura de esta mañana se está enfatizando el testimonio. El testimonio, ¿no? La historia de cómo podemos hablar, de cómo podemos contar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Los apóstoles en aquel entonces eran creyentes en lo que estaban predicando, ¿no? Los apóstoles estuvieron allí. Ellos vieron las cosas que Jesús hizo. Ellos vivieron los milagros que Dios ejerció en su pueblo. Ellos vieron la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Vieron el derramado, no puedo decir esa palabra, cómo el Espíritu Santo fue derramado ante su pueblo. Como resultado, ellos daban sus historias y eran testimonios vivos de lo que Dios había hecho en aquel momento. Vamos a ver algunos de los apóstoles de aquel entonces. Pedro, ¿no? Pedro es un ejemplo clave de esto de un apóstol que era totalmente emocional. Cuando vemos la historia de Pedro en las diferentes historias bíblicas, era una persona que fue desde negar a Jesús hasta ser la fundación donde la iglesia de Dios fue creada. Además, en Hechos 1, cuando sintió que era hora de llenar el papel dejado vacante por Judas que había traicionado a Jesús, Pedro sugirió que la comunidad cristiana nombraran a un nuevo apóstol, a un nuevo discípulo, a alguien que hubiera estado ahí, a alguien que hubiera vivido las experiencias, a alguien que podía dar testimonio de las cosas que habían experimentado, habían vivido, que habían visto a Jesús hacer. Más tarde, Pedro escribe, en Primera de Pedro, este mensaje, que era importante ser anunciado a través de aquellos que le predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo cosas en lo que los ángeles anhelan mirar. Esa era parte de la predicación y del llamamiento de Pedro en aquel entonces. Santiago, otro de los apóstoles, el apóstol Santiago también habla de sufrimiento, especialmente de un sufrimiento donde la fe de uno es probada. El apóstol Santiago nos habla lo importante que es no perder nuestra esperanza, nuestro sentido de que Dios siempre está con nosotros. Aún en esos momentos difíciles. Santiago también estuvo allí. Él vio, él experimentó, él tuvo la experiencia de ver a Jesús haciendo los milagros en su pueblo. Saulo. Ahora, Saulo no estuvo allí. Me imagino que si Saulo hubiera estado, para los que conocemos la historia de Saulo, si Saulo hubiera estado en aquel momento, lo más seguro es que Saulo hubiera sido un fariseo. ¿No? Porque es luego que Saulo viene a conocer a Jesús. Es Saulo en el camino a Damasco, donde su vida está formada. Donde ahí pudo experimentar y sentir el amor de Dios. Donde su vida cambió totalmente y Saulo pasa a ser un discípulo de Jesús. O que me dicen de Juan, donde tenemos la escritura en esta mañana. Él también estuvo allí. Él vio los versículos antes de 10 que leímos esta mañana. El 6 al 9 dice lo siguiente. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son unos. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque está en el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Juan nos ofrece el propio testimonio de Dios. El triple testimonio repetido de que Jesús era el Cristo. El testimonio en el agua. El bautismo de Jesús. En aquel entonces donde el Espíritu de Dios bajó y tocó a Jesús en el río. Está el Espíritu y el testimonio de la sangre, ¿no? La crucifixión proporciona una serie de momentos conmovedores. Un ladrón que se convierte. El centurión que reconoce a Jesús como el Mesías. El terremoto y la cortina en el templo que es partida en dos. Y luego todos aquellos que presenciaron la tumba que estaba vacía. Pues Cristo había resucitado. Y el testimonio en el Espíritu. El Espíritu que descansó en Jesús en el momento de su bautismo. El Espíritu que ahora descansa en la comunidad de sus discípulos. No solo a sus apóstoles, sino a todos los seguidores de Cristo. Incluyendo nosotros aquí en esta mañana. Jesús había prometido la venida del Espíritu. Y la venida real en aquel día del Pentecostés. La referencia de Juan aquí nos recuerda. Que la presencia del Espíritu en el testimonio es un testimonio para nosotros. Como seguidores de Cristo hoy. Y es un testimonio que los apóstoles vieron y escucharon. Y compartieron en aquel entonces. La presencia del Espíritu en nosotros es el propio testimonio de Dios para nosotros. De que la vida del Evangelio y el mensaje de Jesús son verdaderos. No hay mayor testimonio que el propio testimonio de Dios que dio a su Hijo. Para que en el día de hoy pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Dios habló a sus discípulos en aquel entonces que les rodeaban. A los que les escuchaban. Y Dios nos habla a nosotros hoy. Dios nos habla hoy a nosotros en el bautismo de Jesús. De la misma forma que habló en aquel entonces. Dios nos habla hoy en la crucifixión en la cruz. De la misma forma que habló en aquel entonces. Y Dios nos habla hoy a través del Espíritu. Llenando nuestras vidas del Espíritu Santo. La promesa que Jesús nos había dado. Dios habló y testificó. Los apóstoles en aquel entonces hablaron y testificaron. Y ahora hoy estamos nosotros invitados. A que sigamos los ejemplos de los apóstoles. A testificar que tenemos la seguridad que viene de reconocer que seguimos a un Dios todopoderoso. La seguridad que viene de seguir a un Dios que sabemos que en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Que en esos momentos donde pensamos que la vida tal vez se nos está cayendo encima. Donde no tenemos tal vez las contestaciones para los problemas más grandes que tenemos en nuestras vidas. Ahí todavía está Dios como fundación y fortaleza para cada uno de nosotros. Dios nos invita a que estemos dispuestos a hablar y testificar a todos aquellos que nos rodean. A las comunidades de que somos partes. Aquellos con los cuales intercambiamos día a día. Dios nos invita a que podamos dar testimonio de la vida de Dios en nuestras vidas. Como cristianos, anabautistas, muchas veces nos preguntamos. ¿Cómo podemos ser testigos y testimonios en el día de hoy? ¿Cómo podemos dar testimonio a aquellos que están alrededor de nosotros? Juan nos ayuda a entender que el testimonio acerca de Jesús comienza con Dios. Nos ayuda a entender que el testimonio acerca de Jesús fue presenciado y luego compartido por los apóstoles. Y que aquellos sobre quienes cae el Espíritu de Dios, aquellos que siguen a lo que Dios nos ha estado llamando, somos bautizados por el agua y la sangre de Jesús. Para poder dar testimonios a todos aquellos a nuestro alrededor. Nuestro texto de hoy comienza en el versículo 9, donde Juan escribe que el testimonio de Dios es mayor que cualquier otro, porque es el propio testimonio de Dios. En el versículo 10 nos dice, El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El testimonio de Dios está ahí. La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a compartir el testimonio de Dios con otros? ¿A través de palabras? ¿A través de hechos? ¿A través de ambas cosas? El testimonio de Dios no está destinado a ser oculto. El testimonio de Dios no está destinado a que lo pongamos acá en nuestra mente, en una cajita y no lo compartimos con otros. El testimonio de Dios es para compartir. Hermanos y hermanas en esta mañana, que el Señor nos continúe bendiciendo. Que el Señor nos continúe dando fortaleza. Que el Señor nos continúe dando sabiduría. Que el Señor nos continúe dando el deseo de poder compartir con todos las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. Salir al mundo y dar testimonio de la vida de Dios en cada uno de nuestros corazones. Amén.